¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a otro episodio de Saber en tu Cocina. El día de hoy vamos a preparar un delicioso bacalao guisado con coco. El coco es opcional, pero le da un buen toquecito de sabor. ¡Saludos para Aida! Hola Aida, ¿cómo estás? Ella me pidió que hiciera esta rica, deliciosa receta, así que comencemos. Por aquí tenemos una libra de bacalao sin espina. Lo que hice fue que la enjuague varias veces para que se le fuera un poco la sal. Lo pueden dejar remojar en agua toda la noche, es opcional. Ahora la hervimos por más o menos 25 minutos con el fuego medio-alto. Luego de ese tiempo, lo enjuagamos de nuevo y lo desbaratamos un poco con las manos. Por aquí tenemos cebolla picada al gusto, ají verde y ají rojo también picados al gusto. Por aquí tenemos tomate bien picadito. También cilantro bien picadito. Y también por aquí tenemos una pizca de adobo. Una pizca de cebolla en polvo. Pimienta negra molida. Media cucharadita de orégano. Y medio paquete de sazón con culantre ochiote. Una cucharada de alcaparado. Una cucharada y media de sofrito. Una cucharada de sazón en líquido. Dos dientes de ajo triturados. Por aquí tenemos una taza de leche de coco. Es al gusto y opcional. Un cuarto de taza de aceite. Por aquí tenemos media taza de agua. Y también dos cucharadas de pasta de tomate. Y media cucharadita de vinagre. Empezamos calentando el aceite con el fuego medio-alto. Cuando esté caliente añadimos los vegetales. Y los sofreímos por más o menos de 3 a 5 minutos. Luego añadimos los sazones y los sofreímos también. Añadimos el bacalao. Y también los sofreímos por unos minutos. Añadimos la pasta de tomate. Mezclamos bien. Luego añadimos el agua. Para que así se nos sea más fácil combinar la pasta de tomate con el resto de los ingredientes. Y por último añadimos la leche de coco. Es opcional como les dije y al gusto. Mezclamos bien. Añadimos el vinagre. Probamos. Y eso es todo mi gente. Super fácil. Delicioso. Espero que les haya gustado esta simple, rápida y deliciosa receta. Que la puedan hacer. Y lo mejor de todo es que la puedan acompañar con arroz, tostones, plátano, yuca, guineitos, harina, domplines, tortillas. Así que buen provecho. Mi gente que les parece esta rica, deliciosa y fácil receta. La tienen que hacer porque no se van a arrepentir. Si les gustó la receta, por favor regálame deditos arriba. Coménteme que receta me gustaría ver aquí en mi canal. Y si todavía no estas suscrito, que esperas? Suscríbete aquí abajo. Para que no te pierdas recetas deliciosas, sencillas y fáciles como esta. Y nos vemos en la próxima receta. Adiós. 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 Adiós.